Buenos días, mi nombre es Javier Lucina, soy socio fundador de GoLife Services y actualmente mis tareas dentro de la compañía es desarrollar el negocio. GoLife es una consultora tecnológica que nació en el 2008, llevamos ya 12 años de andadura, creada por consultores de negocio, instaladores, implantadores del mundo del ERP, pero que hemos crecido muchísimo desde entonces, actualmente somos 70 personas y nos ha permitido diversificar varios servicios, pero siempre enfocado muy a la empresa con una cercanía y una confianza que tenemos con los clientes que nos permite hacer grandes proyectos como los que estamos haciendo actualmente. Hay una parte de la compañía, gran parte de la compañía, se dedica a implantar soluciones de gestión. Tenemos como partners a Oracle, somos implantadores del ERP de Oracle GDWars, de SAGE con X3 o de otros software de gestión más de nicho, de tesorería o Profix en la parte de presupuestación y planificación. El equipo se basa principalmente en personal muy conocedor del negocio y sí que es cierto que hay otra parte de personal mucho más técnico de desarrollo, pero nuestro valor lo aportamos en estas implantaciones de subogás de gestión en la consultoría de negocio con un personal con un expertise muy alto. Bueno, podemos decir que nuestros clientes un poco más representativos, pueden ser a nivel nacional o internacional como es Acerinós, Maus San Miguel, Vichy Catalán, Angulas Aguinaga, clientes de primer nivel y en Zaragoza o en Aragón, el grupo de editoriales del Vives, el grupo Araven, Comercial Salgar, HMI Yudigar, que son todos clientes además con una presencia también fuera de España que nos permite acompañarles a proyectos de muchos países. Hemos estado ya en casi más de 35 países haciendo proyectos de implantaciones de software. Otra división muy importante que está tomando mucho peso es el mundo de las apps. Hemos creado un equipo capaz de desarrollar aplicaciones a medida, sobre todo móviles, aunque también web, para cubrir necesidades que no están cubiertas por un ERP ni por un software de gestión de nicho. Entonces desarrollamos de cero a peticiones de los clientes este mundo de las apps. De ahí ha salido una de las apps, uno de los productos que estamos promocionando últimamente mucho, que es Expendor. Es una solución de gestión de tickets de viaje que nos permite digitalizar este proceso que las compañías es tan laborioso y tan tedioso con el papel para aquí y para allá y ese ahorro de todo ese proceso. Otra de las soluciones que le estamos dando mucho empuje, somos partners de AWS desde hace dos años y tenemos una solución de ERP en la que somos capaces de recuperar cómo estaba tu sistema a una fecha y a una hora determinada anterior. Esto nos permite, aparte de ser una solución de ERP, que necesitas te recubrir para las compañías. Este mundillo de la ciberseguridad es tan complicado que nadie te entre dentro de la compañía o dentro de los servidores a hacer algo. Con esta solución somos capaces de recuperar la situación de tu infraestructura tecnológica a una fecha y una hora antes de que tuvieras este ataque, lo cual nos permite ganar mucha seguridad en la pérdida de datos.